Espera, falta una, ¿eh? ¿Pasá? ¿Pasá abajo? No es humana. Y deja que voltea a ver. El host es la huesta. El host es el único segundo. Marital, libera tus colores. Desmesurado. Quien no tiene mesura es lo que hace y pierde mucho hablando en peguera. Los dos con mucho orgullo. Despierta. Lo que es una gran tierra es un poder de mí. No te he visto los dos escuros que no contamos por internet. Conéctate ya. Vete mucho conmigo. Estoy pensando. No te he visto despierta. No te he visto despierta. No te he visto. No te he visto despierta. No te he visto despierta. Sí, sí. Jorge, mira las manos. ¿Has hecho bien? Sí. He tenido un punto de tapar lo rojo. ¿Qué? ¿Cómo tienes esto? Lo estoy haciendo todo el rato con este mismo fondo. ¿Por qué sí? ¿Mira, lo vas aquí? Ah, sí. Porque en esta canción la bailábamos el matuca. ¿Y pongo por abajo aquí? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Lo que... no sé, eh. Hola. Es chulo. Es chulo. No sé, pues la guitarra i la guardo os doye. Es una guitarra que está aquí, pero así, pero... que sería... que eso es estiré así. Ah, así m'agrada molt. Le vaig a fer así la... Vale. Més o menys fa la cintura, ¿no, Jorge? Tenim la camiseta. Una mica més, pues, això és la cintura. La cintura és... Treballs de fang. Iniciació a l'escultura. Sí.